Ahí va, ¿eh? Usted disculpe mi atrevimiento, pero a su artesan yo me encomiendo. Yo soy de CAI, soy del barrio los faraos, soy de esos marginados que revientan por febrero. Usted disculpe, si este que canta también su vida al rey de España. ¿Quién es la carta por dios al parlamento? ¿Quién es la carta por dios al parlamento que aquí abajo vivimos en aire? Quiero que muevan la vida de loja y de hielo, que estamos altos de guerra, felices y deseables. ¡Hemos vendido la tasa de plata! ¡Para que ha pagado tantos diputados! Le ruego, le imploro, le pido como gabinzano, hable por nosotros, que ya lo ha contado. Que CAI tenía y no quiere tener que dar, que la han robado. ¡Gracias! Gracias. Gracias.